El Congreso del Partido Socialista emitió una declaración de apoyo a la subdirectora del Liceo de Maroñas, Estela Alem, que fuera separada de la gremial Hades. El diputado Roque Arregui indicó que esta actitud lesiona a la educación y no respeta la diversidad de opiniones. Nosotros hemos observado con gran preocupación este hecho de desafiliar a una compañera por el hecho de pensar distinto, una directora de una conducta intachable desde el punto de vista docente, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista democrático, una canallada donde no se le ha permitido el derecho a la legítima defensa, porque nosotros entendemos que esa decisión que se ha tomado es reñida precisamente con el espíritu democrático que debe reinar en cualquier movimiento sindical.